Con tanto enredo, palabras a media y por tanto medias verdades, la polémica sobre la adjudicación a Córdoba de la base logística del plan Colce para el Ejército de Tierra es ya un culebrón en toda regla. También el Ministerio de Defensa se explica a media y cuando no tiene más remedio. De este modo ha contestado por escrito a una pregunta del senador jiennense del Partido Popular, Javier Márquez, que fuera alcalde de Jaén. La respuesta añade más confusión y genera más dudas. Ofrece motivos sobre por qué tomó la decisión, pero no lo explica. Y el buen senador los da por sentados más o menos para armar su relato político en el que evidentemente no quedan bien ni el PSOE ni Ciudadanos, que se hicieron con la alcaldía de Jaén tras las últimas elecciones municipales con un pacto de gobierno inédito en la capital y cuando todo apuntaba inicialmente a qué gobernarían populares y naranja. Resulta, dice Defensa en lo que hemos conocido de su respuesta, que las razones poderosas para inclinarse por Córdoba fueron la disponibilidad de terrenos y añade también de financiación. Primera pregunta, ¿no creyó que Jaén podría disponer de los terrenos expropiados en tres meses? Casi dos meses han pasado ya desde que se conoció la decisión y que se sepa, Córdoba no tiene plena disposición de los terrenos. Segunda pregunta, ¿acaso la financiación que presentó Jaén no era suficiente o no era creíble? Por otra parte, la respuesta a la pregunta del senador también viene a cuestionar que la secretaria de Estado de Defensa llamara al alcalde de Jaén el 24 de diciembre de 2020 para decirle que presentando la financiación, como se hizo después, todo estaba prácticamente hecho. Tercera pregunta, ¿quiere decir el Ministerio de Defensa que mintió el alcalde de Jaén a sus conciudadanos? Todo es un lío monumental y con cuestiones, como observan ustedes, muy graves que requieren ser aclaradas punto por punto. La credibilidad de un ministerio está en entredicho, también la de una vicepresidenta del Gobierno y también la de un alcalde de una capital andaluza. Y, por supuesto, le ha salpicado al mismísimo presidente del Gobierno, a quien se agradeció expresamente su sensibilidad con Córdoba. ¿Acaso no se tiene en cuenta que una cuestión es la sensibilidad con un territorio que se puede tener y otra la rectitud de un procedimiento administrativo y el desempeño de quienes deben llevarlo por obligación a buen fin y sin interferencia? Como no es complicado gracias a la nueva tecnología, el alcalde debería disipar dudas sobre la llamada de teléfono, por ejemplo. Pero en primera y última instancia lo que debemos conocer todos en Córdoba y en Jaén es el expediente completo, las reuniones y sus contenidos una a una y en detalle con los representantes córdobeses y jiendenses. También, si pudiera hacerlo el senador Márquez, puesto que otros no pueden y la mayoría no quiere, que comparezca donde proceda el diputado socialista córdobés Antonio Hurtado Zurera y explique aquel comentario que hizo en redes sociales. Ya saben, Carmen Calvo se lo ha pedido personalmente a Pedro Sánchez y se lo ha concedido. Ha sido la gran valedora de nuestra candidatura. Cuarta pregunta. ¿Mintió o no mintió Hurtado? Debería haberlo explicado y no en Twitter como ha hecho para decirle a Jaén que no podía competir nunca con Córdoba y que fuera leal, sino en comisión o en la comisión que corresponda del Congreso para que dé pelos y señales sobre este asunto. Porque igual Hurtado no se ha enterado, pero en democracia estos asuntos no se resuelven como él escribió o no deberían resolverse así en cualquier caso. Y finalmente, una conclusión que sería provisional. Tanto si mintió como si no mintió el diputado, lo que dijo no puede dejarse ir de Rosita. Saludos y hasta el próximo lunes.